Adelanto que le quiero pedir, en aras de la transparencia, a Lore de Mola, si nos puede decir cuánto gana al mes y quién le paga. Voy a esperar la respuesta. No quiero, porque es importante aclararlo, que se escude diciendo que es su actividad privada, porque no es así. Es una actividad pública. Y además se necesita saber qué empresas son las que están financiando, quiénes son los dueños de las empresas, como también aprovecho para volver a solicitar al gobierno de Estados Unidos, hoy que vea yo al embajador, se lo voy a recordar, que nos diga por qué le da dinero, le otorga dinero el gobierno de Estados Unidos, a la agrupación de Claudio X. González.